y yendo un poquillo más allá de las calorías en los deportes de fuerza siempre está que parece que está escrito en piedra los dos gramos de proteína por kilo de peso el gramo de grasa por kilo de peso el resto de hidratos de carbono que reparto de macronutrientes crees que el adecuado en deportistas de resistencia y especial atención a la proteína que creo que no se habla tanto en deportes de resistencia como se habla en la fuerza me encanta esta pregunta de hecho las recomendaciones de hidratos de carbono en fuerza se extrapolaron de deportes de resistencia a fuerza de hecho aquí hay un joven al que admiro carlos ruiz que me contó un poco el cómo se había hecho esa extrapolación del deporte de resistencia a fuerza y me resultó curioso y bueno vamos a hablar de ello el tema de la proteína el deportista de resistencia está claro que las recomendaciones de proteína siempre han sido menores al deportista de fuera y a mí esto me parece erróneo yo creo que el deportista de resistencia tiene unos requerimientos de proteína aumentado respecto a las recomendaciones que se hacen de hecho por ejemplo en el deporte en carrera de montaña en el trail el componente excéntrico que se tiene en las bajadas es muy alto con lo cual se produce mucha destrucción muscular entonces yo creo que el deportista de trail rondaría prácticamente las mismas recomendaciones que el deportista de fuerza vale en deportes de resistencia con menor impacto está claro que las recomendaciones podrían ser menores pero sí que mayores a las que se están dando se estaba diciendo que entre uno con dos y uno con seis podría ser gramos por kilo de peso corporal podría ser la recomendación yo creo que eso es superior más que nada porque siempre nos quedamos en proteína a nivel muscular pero se nos olvida que las los enzimas son proteína o que cierta biogénesis mitocondrial puede tener requerimientos a nivel proteico entonces está claro que las recomendaciones de proteína son un poquito superiores a lo que se ha dicho hasta ahora no me atrevo a decir exactamente cuánto pero sí que mayor al uno con dos uno con seis que se está haciendo si me tengo que mojar un poco te diría que deporte a lo mejor de bici lo bajaría ese rango al uno con seis ya que a veces tienen menor impacto y menor destrucción a nivel muscular y si nos vamos ya hacia deporte con bastante componente excéntrico como puede ser la carrera de montaña lo aumentaría incluso hasta uno con ocho dos gramos por por kilo de peso corporal el tema del hidrato de carbono para mí es clave en el deporte de resistencia porque es el que nos permite tener energía como para poder rendir a máxima intensidad durante todos los entrenamientos y aquí lo que está claro es que pues dependiendo de la periodización a nivel calórica podemos subir o podemos bajar el rango pues está entre 3 y 10 gramos por kilo de peso corporal dependiendo de pues sobre todo el volumen rangos de 3 gramos por kilo de peso corporal prácticamente creo que el deportista de resistencia tiene que ser muy muy a nivel amateur como para poder meterlos estaríamos rondando pues entre 5 y los 10 gramos por kilo de peso corporal de hidrato de carbono también es verdad que irnos a 10 gramos por kilo de peso corporal es complicado porque al final está claro que el deportista de resistencia muchas veces no tiene un gran peso no sé como un deportista de fuerza en el que se puede ir a mucho más peso corporal entonces si aumentamos mucho mucho los hidratos de carbono a veces los otros dos macronutrientes nos los descompensaría un pelín y el tema de la grasa pues aquí depende pero también rondamos eso no entre 0 con 8 y un gramo por kilo de peso corporal y luego pues orientando también como para poder aportar una buena cantidad de tanto de insaturados como a veces saturado por eso que un poco las recomendaciones a nivel de macronutrientes te diría que son un poco esas que al final son parecidas en realidad a las que se han dado también siempre en deportes de fuerza igual un poco más baja la proteína y más altos los hidratos que yo por otra parte en el caso de los deportes de fuerza igual por ejemplo en crofi si lo consideras como un deporte de fuerza no pero en el caso de un powerlister o de una persona que hace entrenamiento para culturismo creo que las recomendaciones de hidratos de carbono que se dan normalmente son excesivamente altas y es precisamente por eso que dices de que se han extrapolado desde deportes de resistencia que sí son bastante más necesarios pero más que nada el deporte de resistencia porque la duración suele ser más prolongada entonces en caso de no meter o de ser una duración prolongada y la intensidad justa de ese entreno sea alta se hace una bastante intensidad para un entrenamiento bastante intenso y muy prolongado el glucógeno muscular se puede depletar más que lo que se depletan deportistas de fuerza el deportista de fuerza se puede depletar un entrenamiento no sé un 30 o un 40 por cien a nivel total el deportista de resistencia puede llegar a agotarlo o sea no un agotamiento total pero sí que es lo típico de lo que se conoce como muro no en maratón que es como esa bajada del glucógeno por debajo de unos umbrales en el que pues ya genera una fatiga o lo que se conoce como bajarán el ciclismo que es lo mismo es ese agotamiento del glucógeno por debajo de unos umbrales en el que se puede seguir haciendo ejercicio sí pero a mucha menor intensidad al final entonces es verdad que esa extrapolación desde el deporte de resistencia a fuerza a veces puede generar un poco esos errores y aumentar mucho las cantidades de hidrato de carbono en deporte de fuerza en deportista de resistencia para mí sí que es importante como macronutriente hidrato de carbono por la duración que muchas veces tienen los entrenamientos escucha cómo suena posible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena